Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que ¡comencemos! Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para ustedes Dejada a los niños de John Saul. Espero haber pronunciado bien su nombre. Un libro del que debo de decir que ya tenía bastante tiempo en espera a ser leído, hasta que afortunadamente le tocó su momento y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Dejada a los niños, ¿no? Así que pasemos a ello. Y bien, la historia nos va a centrar 100 años antes con la familia Konger, en la cual casi comienza la historia es ocurre una terrible tragedia con un padre y su hija, el cual termina abusando sexualmente de su hija y luego la asesina y la termina arrojando a una cueva, ¿no? Donde permanecen por muchos, muchos años los restos de su hija. Entonces, así comienza esta historia. No hay ningún spoiler porque ese es el principio e incluso viene en la parte de atrás, ¿no? Y 100 años después, ahora sí se va a situar esta historia en el presente, con la nueva familia Konger, porque supone que es una familia que ha existido desde generación. Viven en un pueblo chico en donde hay muy pocas personas, pero las pocas personas que ahí se conocen desde hace muchos años. Entonces, ellos tienen, como por así decirlo, ese prestigio de ser una de las familias más ancestrales, más viejas, ¿no? Y que aún permanecen en el lugar. Entonces, son muy respetados. En un momento, hace muchos años atrás, era una familia también además con mucho dinero. Pero en la actualidad, ya no cuentan con los medios suficientes que contaban ante su familia, ¿no? Entonces, lo único que conservan es el buen nombre y el aprecio de toda la comunidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver a Jack Konger, si les pronuncié bien, que es el padre Rose, que es su mujer, y sus hijas, la mayor Elizabeth y Sarah, ¿no? Elizabeth es una niña, como nos la describen aquí, rubia, es muy alegre, muy sonriente. En cambio, Sarah, al contrario de su hermana, es muy callada, no habla, muy retraída, de cabello negro, y como es más pequeña. Siempre se la pasa pegada a Elizabeth, pero hay una razón del por qué la niña es así, ¿no? Y esa razón nos la van a explicar a lo largo de la historia del por qué Sarah es, pues no habla, ¿no? Ha optado por permanecer callada y la mayor parte del tiempo quedarse retraída mirando hacia un lugar fijo sin hacer absolutamente nada, ¿no? Ocurrió algo que le llevó a la niña a hacer así, entonces eso es lo que nos van a mostrar conforme vayamos leyendo la historia. Jack, por su parte, es periodista, mientras que Rose es agente inmobiliaria, se dedica a la venta de casas, tiene varios proyectos. Aparentemente, ante los ojos de la sociedad, son un matrimonio ejemplar y perfecto, pero la realidad es otra. Ellos no se llevan muy bien, han tenido muchos conflictos que les ha afectado por algo que tiene relación con Sarah y lo que pasó. La única que pareciera ser que no le afecta en nada los problemas de la familia es Elizabeth. Los padres describen que es maravillosa, que ella siempre está muy positiva, de que a pesar de que Sarah requiere más cuidados y más atenciones, no es celosa, quiere mucho a su hermana, siempre está pendiente de ella. Entonces ellos se sienten muy afortunados, ¿no? Y ante los ojos de las demás personas son una familia ejemplar, ¿no? Entonces, esta familia tan ejemplar empezará a tener, pues por así decirlo, su racha de mala suerte cuando empiecen a ocurrir una serie de tragedias en este pueblo. Misteriosamente, varios niños empezarán a desaparecer. Y las desapariciones, al final de cuentas, siempre van a terminar teniendo relación en el lugar donde viven los Conker. Sí, son los Conker, perdón. Ellos viven más apartados de donde están los demás. Entonces, las personas, los niños que desaparecen, siempre la última vez que fueron vistos, fueron vistos en la propiedad de estas personas. Entonces, esto de alguna manera terminará afectándoles a todos. Y conforme vaya avanzando la historia, se van a ir revelando secretos, misterios. Y terminaremos descubriendo que una maldición familiar que acecha a los Conkers de generación, hace mucho tiempo de generación en generación, parece ser que con ellos va a continuar, ¿no? Entonces, es todo lo que les voy a decir acerca de la historia, porque no les quiero dar spoiler. Es una historia muy compleja, tiene muchas cosas que podría decirles, contarles, pero pues sería arruinarles ese libro, ¿no? Entonces, ya contándoles eso, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó dejar a los niños. Y pues, la verdad es que sí, el libro sí me gustó mucho. Yo ya había escuchado muy buenas críticas acerca de este libro. Por eso fue que en su momento yo lo compré, tuve la oportunidad de adquirirlo. En aquel momento, recuerdo que sí era un poco difícil encontrarlo, al menos aquí en México. Entonces, lo vi, aproveché la oportunidad, no me salió caro. Y con el pasar del tiempo, he visto que hasta la fecha es un poco difícil de encontrarlo, ¿no? Entonces, estoy contento de haber tenido la oportunidad de hacerlo, porque pues lo conseguí, lo tuve en mis manos y tuve la oportunidad de leer una extraordinaria historia. Yo creo que lo que, si voy a recalcar los puntos positivos de la historia son los personajes, en este caso la familia Conger. Cada personaje está súper bien definido, está muy bien estructurado, tanto el papá, la mamá, como las hijas, a pesar de que la hija menor no habla, o sea, está bien estructurada también. La sirvienta, la señora esta que tiene muchos años trabajando con la familia, o sea, todos, el alguacil, el doctor, o sea, todos, todos. Para mí siento que los personajes estuvieron bien estructurados. En un momento llegó en que ya no quería yo al padre, a este Jack, por su forma de como nos los plantea el escritor, o sea, yo llegué en un momento en el que yo no lo aguantaba. No me agradaba la forma en como él actuaba ante los problemas, ¿no? Yo me compadecía más hacia la madre, ¿no? Yo hacia la madre yo veía y yo la entendía. Yo decía, pues, tiene razón en lo que dice de que, pues, no se siente apoyada por su mamita en las cosas que están pasando y le critica esto, le reprocha aquello. O sea, yo como que congenie más con ella, ¿no? A pesar de que es una mujer, yo congenie más con ella que con Jack, el protagonista, ¿no? O sea, con él como que sí yo decía, no me agradó del todo, o sea, pero la forma de ser de Jack no quiere decir que no me gustara el personaje, ¿no? O sea, me gustaron porque cada uno tenía como que su personalidad y Jack es de esas personalidades que a mí no me agradan, ¿no? No me agradan de las personas. Entonces era así como ver a Jack y verlo realmente, ¿no? Y yo decir, me cae mal, o sea, eso es lo que quiero que me entiendan, ¿no? De que eso fue lo que me gustó, de que yo podía sentir la realidad de los personajes, ¿no? Y eso me gustó mucho. Otra cosa que me gustó también es el secreto o todo el misterio que hay con referente a lo que ocurrió así 100 años. O sea, todo tiene un porqué y conforme vas avanzando te vas sorprendiendo, ¿no? Y eso me gustó, me gustó el secreto, el misterio que envuelve a la historia. Hay escenas que son muy fuertes, muy duras, también me gustó eso porque no es un libro, creo que, para cualquiera, por las escenas tan fuertes que tiene. Ya que al tratarse de niños, ciertas escenas de violencia y de sangre van a involucrar a niños, ¿no? Entonces eso se me hizo en parte muy, muy fuerte y me gustó, me gustó ver eso de que el autor no se limitó y no quiso hacer algo comercial como para decir, no, pues no voy a arriesgarme por miedo a que no me vayan a publicar mi novela, ¿no? Eso fue lo que me gustó también. Y en cuanto a lo negativo, yo creo que solamente le pondría un pero al final. Yo esperaba un poco más de justicia, eso no quiere decirle que el final sea malo, al contrario, el final siento que es muy bueno, me gustó. Pero sí, conforme vas leyendo, tú dices, tiene que haber justicia, tiene que haber justicia, tiene que haber justicia, ¿no? Y el autor te dice, no, no la hay, ¿no? Y es como que, ay, te queda como que esa sensación, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea malo. Sin embargo, pues si debo de comentar algo que no me gustó mucho, pues fue eso, ¿no? Porque en sí yo no le encontré ningún pero a la historia. No se me hizo pesada, no se me hizo aburrida. La leí enseguida, yo creo que no tardé ni una semana en leerla. La leí rapidísimo. Me mantuvo súper enganchado. Yo quería saber más, entonces es una de las cosas que sí disfruté. Y también hablando del final, pues sí es un poco triste, o sea, como que te cae como un balde de agua fría, de agua helada, porque no te lo esperas. O sea, en un momento empiezas a decir va a pasar esto, va a pasar aquello y al final no. Lo que pasa es completamente diferente a lo que tú esperas y es muy, muy duro lo que pasa. Y en cuanto a la calificación alejada a los niños, yo le terminé poniendo un 10. 10 por todo lo que les acabo de comentar, porque se me hizo una obra fascinante en todos los sentidos. Porque no fue aburrida, por tener personajes interesantes y bien estructurados, ¿no? Entonces, por tener una trama que te mantiene enganchado. Entonces, la verdad es, sí es un libro que es de esos que son de 10 y de que se te quedan muy grabados en la mente, ¿no? Y hay un personaje en especial que nunca voy a olvidar porque odié y que yo no justifique, ¿no? Que quien lo hayan leído sabrá a quién me refiero, ¿no? Entonces, la verdad sí, sí se los recomiendo, se los recomiendo mucho. Si tienen la oportunidad de adquirirlo, créanme que no se van a arrepentir. Y, pues, bueno, eso sería ya todo por ahora. Espero y les haya gustado esta crítica. Y, ya saben, los espero para la siguiente con algunas de Stephen King o de cualquier otro autor. Como en este caso fue mi primer libro de John Saul. Y la verdad quedé fascinado. Entonces, probablemente, más adelante decida leer más sobre el autor, ¿no? Y, pues, eso sería ya todo. Cuídense y nos vemos muy para la próxima. Chao. Chao.